Ay no, ustedes se ven divinos así. El nombre es para bolas. Yo la pasé 10 de 10, ¿tú qué tal? Yo la pasé espectacular, yo siempre la paso chévere. Sí, pero de 1 a 10. 8. ¿Por qué? ¿Qué te faltó? Es que yo no tengo a Rumchis aquí. ¿Y para qué quieres? Pero nada, ¿cómo terminaron una fiesta con una Rumchis? ¿Ah? Nada, ¿cómo terminaron una fiesta con una Rumchis? ¿Tú dices? Sí. Estas mujeres... ¿Qué vas? Estas mujeres... Los reto. ¿A qué? Un pico. ¿Por qué? No, le das un piquito haciendo que yo me pude el domingo. Yo quisiera un piquito. Pico, pico. Miguel, Miguel. Pero eso es muy... Pico, pico, dí pico. Ay sí, entonces también. ¿Qué? Miguel, dí pico, dí pico. Háganle, ustedes dan un pico y nosotros nos damos. No, no. Miguel, por favor. Miguel, es que Sebastián llega, Sebastián no te vayas. Dejero que... Sebastián. Sebastián te puedes cambiar en un cubículo. En un cubículo. Cambiarte en un cubículo. De que no tengo la pijama. Bueno, trae la pijama y te cambias en un cubículo. Me va un besito por si me voy. Ay, Sebastián. Le va un besito. Le va un besito. O sea, otro. Sebastián, un besito. No se le diga a nadie. De amuleto. Dale un amigo. Un besito de amigos. Dale un amigo. Sebastián. Necesito algo a cambio. Un besito de amigos. Sebas de amuleto. Sebas de amuleto. ¿Qué? Sebas. Sebas. Un pico de amigos. Es tan duro. Yo eso súper rico. Sebastián, un pico, no se le diga a nadie. No. Negar un pico es como negar un vaso de agua. No, un pico no un beso. No, imagínate. Sebastián, negar un pico es como negar un vaso de agua. ¿Tú no le negarías un vaso de agua al prójimo? ¿Tú le das un beso a todo el mundo? No. Yo soy todo el mundo. ¿Eres todo el mundo? Sebas, yo soy todo el mundo. ¿A ti te parece, Sebastián? Sebas. ¿A ti te parece que cambieras cualquiera? Que cambieras cualquiera. Un beso. Que una apuesta. Beso. ¿Y por qué no désela, papi? Cumpla que usted es un hombre de palabras. Es que asqueada. Yo le estoy diciendo a... Usted no puede dar mal a la región. Negar un pico es negar un vaso de agua. ¿Un beso? ¿Cuál es tu pico? Sebastián, tú crees en el prójimo. ¿A dónde te parece esto? ¿Qué cosa? Tú crees en el prójimo. Quedar un beso. Pero, Sebastián, negarle un beso al prójimo es negar un vaso de agua. No. No, eso no es... Le das un beso a todo el mundo. ¿Por qué te regaño? Yo sí te doy un beso. Yo no le doy un beso a todo el mundo. ¿A quién? ¿A quién? A Manuela. ¿Por qué? A mí no es ella. Es mi hermanita menor. ¿Eh? Pero tu hermanita menor es el... Es el diablo. Por eso es que yo la tengo lejos. Pero Leo, mira, mira. Yo no soy el diablo. Me estrellé con la escalera. Delfi y yo somos hermanos. Pero estás diciendo que tú eres tremenda. Yo no soy tremenda. Yo digo lo que yo haría por mi prójimo. Kiko, me estoy ahorrando. Dale un beso. Dale un beso. Dale un beso a... Si Neider es tu prójimo, tú le darías un beso jamás. Y si Camilo es tu prójimo, ¿por qué le dirías un beso? Mi prójimo, Neider, por eso ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo amo a Neider como a mí misma. Ese es mi prójimo, Neider. ¿Usted cree en el prójimo? ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.